Enrique Ramírez Paniagua dijo que los cigarrillos incinerados fueron descomisados entre el 24 de abril y el 11 de diciembre de este año en operativos conjuntos entre los inspectores de la Dirección de Aduanas y Fiscales, en Elías Piñas y Maní, Pedernales y Dajabón. También en el Puerto Multimudal, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Puntos de Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Maní. Explicó que el Estado deja de percibir unos 200 millones de pesos mensuales por esa práctica. Es un éxito del sector público y del sector privado y vamos a continuar en esta lucha para proteger los generadores de empleos formales, para proteger las empresas que pagan sus impuestos, las empresas que permiten que se distribuya la riqueza y que haya un mejor balance en la sociedad dominicana, además de que se consuman productos que son debidamente registrados y aprobados por las leyes de la República Dominicana. Este año el sector que fabrica y comercializa cigarrillos dejó de percibir unos 1.500 millones de pesos por la actividad del contrabando. El flagelo del contrabando afecta a todos, afecta al gobierno porque deja de percibir sus ingresos, afecta a las empresas lícitas que dan trabajo a personas y también afecta la rentabilidad de esas empresas y afecta obviamente al público consumidor. Ramírez Paniagua reveló que en lo que va de año la institución ha decomisado 85 millones de unidades de cigarrillos y en su gestión que inició en agosto del 2016 más de 236 millones de unidades del producto. Roberto Brito, uno más uno.